hola cómo estás bienvenida al canal bienvenida a cosmética de trincheras hoy te traigo una receta súper sencillísima se trata de estos polvos voluminizadores no sé si has escuchado hablar de este tipo de producto pero decirte que es muy práctico es muy versátil va bien para cualquier tipo de cabello y voy a explicarte una de forma súper sencilla cómo puedes realizarlo en casa con solamente cuatro ingredientes al final del vídeo voy a explicarte qué posibilidades tienes de utilizarlo porque voy a darte un truquillo y es que estos polvos son tan mágicos que no solamente van bien para el cabello sino que además podrás aplicarlos en bueno bueno no te lo voy a contar voy a dejar que veas la preparación y después te lo explicaré la verdad es que estos cuatro ingredientes de los que voy a hablarte son perfectos para conseguir el efecto que queremos en nuestro cabello para conseguir este volumen y voy a empezar hablándote del almidón de cebada el almidón de cebada es bastante fácil de adquirir sobre todo en tiendas online y es perfecto porque no blanquea a diferencia de otro tipo de almidones como podría ser el almidón de maíz o el almidón de arrurruz en el caso de almidón de cebada no blanquea tanto con lo cual no nos va a quedar el cabello pues todo lleno de polvo blanco se extiende muy bien y además tiene un efecto calmante que va a ir genial para calmar pues el cuero cabelludo que pueda estar irritado o que pueda tener algún tipo de afección picores etcétera el segundo ingrediente es el polvo de arroz micronizado y aquí es muy importante que no adquieras cualquier tipo de polvo de arroz porque necesitamos que la granulometría esté en torno a los 30 en torno a las 30 micras entonces necesitarás que sea pues es un polvo de arroz que esté muy 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 finamente molido para que no deje residuos no que den trocitos visibles en el cabello y para que pueda extenderse perfectamente bien el polvo de arroz micronizado también va a tener pues este efecto absorbente y voluminizador al igual que el almidón de cebada que necesitamos en este caso para para el producto en cuestión el tercer ingrediente es el polvo de raíz de lirio o iris en este caso va a aportar un suave perfumito a nuestra preparación sin ser demasiado intenso y se suele utilizar mucho como fijador de aceites esenciales en el caso de los jabones pero nosotros nos va a aportar pues además de este sutil de esta sutil fragancia nos va a aportar efecto también absorbente que necesitaremos en el caso por ejemplo de que tuviésemos el cuero cabelludo muy graso nos iría muy bien y en el caso de que no pues nos va también a aportar volumen que para eso estamos haciendo unos polvos voluminizadores si no no se llamarían así y el último ingrediente es un ingrediente súper especial que son las microesferas de sílice este polvillo tan volátil se utiliza mucho en cosmética decorativa en polvos de maquillaje por ejemplo y nos va a ir muy bien en este caso porque es súper suave es de una suavidad exquisita entonces lo que va a hacer es aportar un poquito más de extensibilidad para el resto de productos va a hacer que no nos quede pues como apelmazado en el cabello y va a hacer que el resto de productos pues como que se expandan mejor no y bien yo creo que estos son los detalles principales que quería explicarte de los cuatro ingredientes que vamos a utilizar y voy a explicarte de una forma sencillísima cómo prepararlo en casa para preparar estos polvos voluminizadores vas a necesitar tan solo cuatro ingredientes fíjate aquí tengo lo que es las microesferas de sílice es un polvito súper volátil aquí tengo raíz de lirio tengo polvo de arroz micronizado y tengo almidón de cebada bien ya tengo todos los ingredientes pesados entonces te digo para preparar 20 gramos de estos polvos voluminizadores he necesitado un gramo del polvo de raíz de lirio 8 gramos del almidón de cebada 10 gramos del polvo de arroz micronizado y un gramo de las microesferas de sílice ahora lo que voy a hacer es llevar todo esto a un molinillo de café si no dispones de molinillo de café no pasa nada pero yo te recomiendo que lo hagas así porque la textura va a quedar súper fina y van a quedar perfectamente homogéneos quedan súper bien mezclados y ahora ya tendríamos la receta preparada para envasar yo he escogido este salerito que he desinfectado bien puedes escoger un envase similar a este y bien decirte que tal y como están formulados estos polvos serían perfectos y si tu color de cabello es clarito porque no la verdad es que la fórmula utiliza ingredientes que no blanquean demasiado el cabello y te recuerdo que además vas a aplicártelo sobre la raíz si tu cabello fuese muy muy oscuro o si lo quieres utilizar como champú en polvo champú seco puedes añadirle algunos polvos colorantes qué tipo de polvos colorantes puedes podrías añadir pues por ejemplo algún tipo de óxido de hierro algún tipo de marrón incluso micas de color marrón que aportarán también pues un poco de brillo pero en principio la receta ya estaría lista tal cual bueno ya has visto que es súper sencillo pero más sencillo imposible como te decía no hace falta que utilices el molinillo de café si no tienes molinillo de café yo tengo uno que lo utilizo solamente para hacer mis preparaciones cosméticas pero si no tienes molinillo de café pues puedes utilizarlo puedes ponerlo simplemente en el envase directamente y agitar súper bien para que quede lo más homogéneo posible hay gente que lo aplica directamente sobre el sobre el cuero cabelludo pero yo lo voy a aplicar en mis manos voy a ponerme un poquito de polvitos ahora tengo el pelo tengo también un poco sucio entonces casi que mejor porque así veréis mejor el efecto de lo que queremos conseguir ahora salen bien tengo aquí los polvitos que me acabo de poner en la mano y vamos a ver no os asustéis demasiado con mi cabello lo que voy a hacer es si me quito la cola llevaba el recogido pues tengo la raíz completamente aplastada y lo que voy a hacer ahora es darle un poquito de volumen con los polvos se trata básicamente de qué lo apliques con un suave masaje en el cuero cabelludo como veis en mi caso yo los voy a utilizar para dar volumen a las raíces yo tengo el cabello como veis rizado y bastante seco entonces no lo voy a utilizar como champú en seco pero podrías utilizarlo perfectamente como champú seco entonces lo que tendrías que hacer si tu si tu cabello es bastante graso y no lo quieres lavar tan a menudo pues bastaría con que te lo aplicas es encima de las raíces y ese es un suave masaje y después lo cepillas es bien para eliminar el resto de producto que haya podido quedar sobre la hebra bien bueno más o menos tampoco voy a hacer aquí un milagro porque la verdad es que tengo el cabello que ya me toca lavar hoy como podéis comprobar pero sí que se aprecia yo no me lo veo demasiado bien porque estoy con la cámara del móvil pero bueno yo creo que es bastante pasable para como tengo el cabello lo puedes incluso aplicar al día siguiente de lavarte el cabello si tienes el cabello muy rizado o cuando tú notes que la que necesitas un poquito de volumen sobre sobre la parte de la raíz otras formas que tendríamos de utilizar estos polvos bueno a mí una forma que me un uso que me gusta mucho es justo cuando me acabo de depilar porque porque recuerda que un efecto calmante muy potente que se lo vemos básicamente al almidón de cebada y es como si utilizásemos el talco de toda la vida que poníamos antes que ponían nuestras abuelas al salir de la ducha nos va a dejar un un efecto muy suave sobre la piel y lo que te decía justo después de afeitar te de afeitar de las piernas de depilar te no he dicho afeitar o depilar pero bueno en todo caso si sea con cuchilla o sea con cera con lo que realices la depilación puedes puedes utilizarlos y en el caso que te afeites la cara que se asombre pues también lo puedes utilizar para para calmar un poquito la irritación desinflamar un poquito la piel y bueno eso es todo lo que os quería contar sobre mis polvitos voluminizadores de los cuales estoy muy muy orgullosa espero que te animes a hacerlo y que cualquier duda me lo pongas en comentarios ya sabes que te invito a que te suscribas al canal que me des un like y que te pases por mi página web www.cosmeticadetrincheras.com para que veas lo fácil que es crear cosmética natural desde tu propia casa nos vemos prontito chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!